En el capítulo sexto del Apocalipsis se habla de cuatro sellos sagrados que cuando llegue la hora se romperán liberando al mundo a cuatro jinetes que cabalgarán cuatro caballos de distinto color que su llegada anunciará el final de una era y un nuevo principio. La tradición los conoce como el jinete de la conquista, el jinete de la guerra, el jinete del hambre y el jinete de la muerte. Nadie duda que su aparición infundirá terror en sus enemigos y gloria a sus aliados. En la Kings League ha llegado la hora. Los sellos del sagrado Peluche Caligari están rotos. Se han liberado los cuatro jinetes. Alberto Lozoya, Shaggy Martínez, Enrique Esqueda, Mauricio Campos. El Peluche Caligari este día. Cuatro pilares del Peluche Caligari que alternarán como jugador once y doce. Bienvenidos a la Kings League Américas. Bienvenidos al Peluche Caligari. ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete!